¿Cómo prevenir y cómo actuar ante un ahogamiento? Antes de ir a la playa, debemos informarnos de las condiciones meteorológicas. Una vez en la playa, debemos respetar las señalizaciones y las indicaciones de los socorristas que nos dirán si el agua es apta o no apta para el baño. Cuando vayamos a entrar dentro del agua, debemos hacerlo poco a poco, para evitar cambios bruscos de temperatura. Una vez dentro, debemos evitar las zonas de corriente. Si estamos con niños, nunca hay que dejarlos solos, y en la piscina tenemos que hacer especial hincapié en la vigilancia, en la zona del borde y en la zona de la escalera, sobre todo si están mojadas. Si nos encontramos ante un ahogamiento, es importante alertar a los socorristas en playa o a los servicios de emergencia a través del teléfono 112. Mientras llega la ayuda sanitaria, deberemos iniciar los primeros auxilios. Una vez tengamos a la persona fuera del agua, deberemos comprobar si respira. En caso de que no, nos encontraremos ante una parada cardiorrespiratoria y deberemos iniciar el masaje cardíaco, que consiste en las compresiones torácicas hasta la llegada de la ayuda sanitaria. Pararemos de reanimar a la persona una vez comience a toser o veamos que tiene dificultad para respirar, en cuyo caso mantendremos la calma, trataremos de tranquilizarlo y lo pondremos en posición lateral de seguridad hasta la llegada de los servicios de emergencia. Gracias por ver el video.